¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Rosalita. Esta vez vamos a preparar una rica y refrescante agua de flor de jamaica con chía. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una taza de flor de jamaica, media taza de azúcar morena, ocho tazas de agua, un limón grande, canela en raja y dos cucharadas de chía. Bueno, lo primero que vamos a hacer es de las ocho tazas de agua, vamos a sacar cuatro tazas y las vamos a poner en una olla. Vamos a agregar la canela y vamos a agregarle la flor de jamaica. Esto lo vamos a poner a hervir por diez minutos. Bien, en las cuatro tazas restantes de agua agregué la chía. Mientras esperamos que nuestra flor de jamaica esté lista junto con las rajas de canela. Han pasado ya diez minutos. Y no saben el aroma tan rico que se siente por la canela y la flor de jamaica. Vamos a tapar por cinco minutos. Vamos a dejarlo acá. Y cuando pasen los cinco minutos, vamos a sacar nuestra flor y la vamos a pasar por un colador porque solamente vamos a necesitar la esencia. Bueno, del limón que les comenté que íbamos a utilizar, la mitad la he rodajeado y la otra mitad saqué el jugo. El jugo se lo vamos a agregar al agua que tenemos con la chía. Agregamos el jugo. Y revolvemos. No sé si alcanzan a notar, la chía ya se está poniendo como infladita. Ahora vamos a agregarle las rodajas de limón. Revolvemos un poquito. Y reservamos. Bueno, he pasado por un colador nuestra flor de jamaica junto con la canela. Y he sacado la esencia. Esto lo vamos a agregar al agua que tenemos con la chía y el jugo de limón. Vamos a agregarla poco a poco. Agregamos el último poquito que nos ha quedado. Lo ideal sería que nosotros tomemos el agua de jamaica sin azúcar. Sin embargo, yo le voy a agregar media taza de azúcar. Vamos a agregársela poco a poco. Créanme que esta es una bebida demasiado deliciosa y refrescante. Yo le voy a agregar media taza de azúcar. Pero el azúcar es a su gusto. Si usted quiere agregarle más azúcar, puede hacerlo. Revolvemos muy bien. Y ya tenemos lista nuestra rica agua de jamaica. Bueno amigos, este ha sido el resultado de todo el procedimiento que acabamos de realizar. Yo le agregué unos cubitos de hielo y le puse unas rodajitas de limón. Déjenme decirles que esta agua de jamaica con chía es espectacular para hidratar nuestro cuerpo en estos días que tanto calor hace. Al menos en mi país, El Salvador, hace un calor que no se soporta. Bueno, lo ideal es tomar esta agua sin azúcar. Sin embargo, yo le agregué media taza de azúcar. Eso depende totalmente de ustedes. Es a su gusto. Usted decide si lo toma con o sin azúcar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si la preparan, me cuentan. Yo sé que les va a encantar. Así que nos vemos en un próximo video aquí, en la cocina de Rosalita. Chau, chau.